Yerana son centrales a la hora de hacer alguna presunción de lo que será el año en cuanto a provisión de agua potable para toda nuestra zona, obviamente a partir del valle, porque el río es uno y se alimenta de lo que pasa allí. Semanas atrás hablamos con el titular del IPA, hablamos con Nicolás Citadini sobre justamente la expectativa que había luego de aquella primera levada tan grande durante dos o tres días. Ahora vamos a preguntarle lo mismo pero a Esteban Parra. Esteban es el titular de la compañía de riego que justamente es el órgano que reúne o representa aquellos que requieren del agua para la producción y son parte de esa negociación y charla y acuerdos permanentes con el Estado. Esteban está con nosotros para charlar un ratito. Esteban, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola. ¿Cómo andas? Bienvenido. Buen día, perdón, y saludo a toda la audiencia. Bueno, cuéntenos, ¿va a ser un año más tranquilo que el año pasado? Sí, la perspectiva, digamos, el año pasado fue una situación bastante crítica, pero este año, digamos, con las nevadas que se han producido, se produjo una grande hace unos 15, 20 días atrás y otra que se está ahora produciendo este fin de semana, ya el embalse se ha recuperado sin los aportes de nieve, digamos, todo lo que sea nieve va a empezar a bajar recién en octubre. Quiere decir que el pronóstico, digamos, más allá del pronóstico, ahora estamos sobre una realidad y están evaluando cuánto es el agua que va a venir. Es decir, discúlpeme, ya en la perspectiva de sequía que había en enero, ya no está. No, nosotros veníamos, el río venía transitando casi 5 o 6 años de sequía importante y bueno, y eso, digamos, más allá del pronóstico, ahora se puede evaluar y se ha revertido esa situación, digamos. Bien, y en general, y todavía falta bastante. Todavía falta bastante. Digamos, para tener un poco relación de la nieve que cayó, recuerden que el año pasado prácticamente la olla no pudo abrir y ahora los días que no pudo abrir fue por abundancia de nieve. Ahora tuvo que cerrar. Ahora tuvo que cerrar. No, en fin de semana estuvo cerrado. Por eso, entonces, digamos, son como una referencia independientemente de los datos técnicos. Ahora, Esteban, hay otro fenómeno que hace que el deshielo es más lento, también nos decían, que eso influye para que, digamos, el agua va llegando espaciada al río y esto también es beneficioso, digamos. Si hubiera una alta temperatura no sería tan positivo como lo que está pasando ahora. No, no, por eso, sí, porque generalmente casi también toda la nieve está en la altura. Digamos, primero se va a derretir la nieve que está, qué sé yo, en el maitén, por ejemplo, que está a la altura del maitén, pero después el aporte importante viene de toda la nieve que está en la altura y nosotros sabemos que a medida que aumentamos la temperatura, si en el maitén hacen 20 grados, a 2.000 metros hace 0 grados. Entonces recién empieza a aparecer esa agua después de octubre, noviembre y diciembre. ¿Y cómo es el proceso desde el riego? ¿Cómo funciona? Ya tienen, digamos, una realidad. Antes era una idea, ahora es una realidad. No, nosotros ahora, bueno, tenemos como tema importante en el tema del riego, ya se empezaron a cargar los canales. Nosotros generalmente empezamos ahora, empezamos la operación el día lunes. A Meguino aumenta el caudal, estaba trabajando con 10 metros cúbicos por segundo, pasó a 22. Nosotros empezamos a cargar los canales, básicamente, principalmente para los cereceros que necesitan por el tema de las heladas. Y el riego fuerte empieza a principios, fines de septiembre, principios de octubre. Los cereceros es porque si hay perspectiva de helada, ponen agua, ¿no? Claro, porque... Así fue muy loco eso. Claro, sí, sí, lo que hacen es... Pero como una especie de protección, ¿no? Claro, sí, al tirarle agua, ¿no es cierto?, la yema o la fruta, lo que se quiera proteger, se encierra con hielo y entonces eso se mantiene a cero grado y afuera a lo mejor hacen 10 grados o cero y termina funcionando como... No lo quema, digamos, es un fenómeno bastante raro. Son los primeros que demandan agua. Son los primeros que demandan agua. Sí, el fenómeno vendría a ser como cuando si uno está en la Antártida y hace un iglú, bueno... Sí, sí, sí. Yo pensé una vez que estaban congeladas las frutas y me arretaron, me dicen, no está protegida la fruta con hielo. Es decir, por debajo de cero se arruina y en cero está perfecto. Es decir, bueno, el dato más central para aquellos, usted en su caso está vinculado al tema del riego y de la producción, para los que somos usuarios de agua potable, un año tranquilo. Va a ser un año normal, así que tiende a, digamos, de todas maneras se está evaluando y se van a tomar decisiones antes del primero de octubre, pero independientemente de esa situación, digamos, nosotros estamos trabajando sobre un año normal y desde el punto de vista histórico de la compañía, porque la compañía fue creada en el 95 y recién el año pasado se logró una normalización, estoy yo como presidente y un directorio, nosotros vamos a tener ahora el sábado 27 la primera asamblea ordinaria de la historia de la compañía. ¿De la historia? ¿Desde cuánto está funcionando? Desde 1995. Es mucho tiempo. Es mucho tiempo. ¿Quiénes son los asociados? Y los asociados, bueno, son todos los regantes, ¿no es cierto? Que en total, en cantidad, son 2.000 parcelas, pero a veces un productor puede tener más de una fracción, así que más o menos en personas representadas son aproximadamente 1.400 productores. Esa cantidad de productores, ¿qué porcentaje representa de la tierra productible? No sé cómo se llama. ¿Hay mucho más todavía por aprovechar en el valle? No, históricamente las tierras buenas, o sea, lo que fue el padrón original, fueron 40.000 hectáreas, y de las cuales la mitad, aproximadamente 20.000 hectáreas, son las productivas, o sea, terrenos con buena calidad. Correcto. Mediana y buena calidad, y bueno, y esas son las que históricamente, desde su nacimiento, son las que están en producción esas 20.000 hectáreas. Que eso es producción de, obviamente, de semillas, de alimento, de... ¿Lo que hace a lo que es ganadería? Sí, sí, casi todo, digamos, tenemos casi un 90% que está destinado a la producción ganadera, digo, tanto de engorde vacuno como engorde ovino, y después tenemos un porcentaje que se dedican a las hortalizas, cerca de 1.600 hectáreas, y después otro porcentaje más chico, que son los cereceros, que bueno, todo eso se exporta, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Prácticamente el 90% se exporta. ¿Y las sequías anteriores produjo mucha baja en la producción? No, no, el año pasado sí tuvimos conflictos con el tema del manejo del agua en el tema del río, que digamos fue público, con respecto a cuánto es el agua que quedaba en el río, principalmente porque, bueno, empezamos a competir entre el uso del agua, principalmente con las plantas potalizadoras, estuvimos ahí algunos días peleándonos ahí con el tema del agua. Bastante un cruce de denuncias intenso en aquellos días. Sí, sí, pero digamos también, a ver, creo que, por ejemplo, tomemos como referencia, si ustedes toman la nota del diario, nosotros nos habían pedido en el puente de Trelew tener una altura mínima de 40 centímetros, que eso corresponde un poco más de 10 metros cúbicos, y cuando se generó el conflicto, bueno, se había producido una bajante un día viernes a 33 centímetros, pero todo el invierno, que nosotros no estuvimos regando, y a Meguino derogaba 10 metros cúbicos, la altura en el puente de Trelew eran 20 centímetros. Es decir que todo este invierno estuvo más bajo que lo que fue el conflicto en enero. Sí, pero lo que sí nos expone, más allá de la cuestión coyuntural, la dependencia, lo fundamental que es tener un manejo racional del agua. No, no, sí, sobre eso creo que... Eso es lo que más no... Cuando hay, pareciera que no pasa nada. No, 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 nos queda todavía, como usuarios, tanto lo que pasa con el agua potable como en el riego, hacer muchos deberes para tratar de aumentar la eficiencia, ¿no es cierto? Claro, claro. Eso sí, deberes nos quedan a todos. Especiencia es racional, y eso racional. Y eso racional. No, lo que pasa es que también hay que tener relación de que hoy, bueno, ya todo el mundo lo sabe que va a ser la pelea grande en el mundo es por el agua dulce, ¿no es cierto? Pero también para poder tener referencia, supongamos, una botella de vino, que nosotros consumimos a lo mejor en un almuerzo o algo así, necesita mil litros de agua dulce para poder convertirse en eso. Porque esos mil litros de agua dulce, digamos, es para todo lo que necesita la planta, para dar como resultado el fruto, claro. De todo el proceso. Sí, es la discusión, yo creo que ya no es del futuro, ¿no? No, 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 es la de ayer. Es la de ayer. Esteban, gracias por la visita, en realidad venía por otro motivo el hombre, lo aprovechamos porque es un tema que es permanente y nos gusta ocuparnos de lo que viene y cómo viene. Así que gracias por el tiempo y por la charla. No, gracias a usted. Muy amable. Bueno, Esteban Parra es el titular de la compañía de riego del Valle, inferior del río Chubut. Venimos siguiendo el tema de los efectos que ha tenido, positivos en este caso, las nevadas intensas de hace 15 días y las del fin de semana último pasado.